La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este jueves suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos. Con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, los países de la ONU respondieron a los supuestos abusos que militares rusos están cometiendo en Ucrania. A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, se dio esta votación argumentando que Moscú no puede seguir participando en ese consejo cuando está subvirtiendo todos los principios básicos de la ONU con su invasión en Ucrania y cometiendo supuestas atrocidades contra la población civil. Para suspender a Rusia se requería una mayoría de dos tercios en la Asamblea General, el órgano donde se sientan los 193 estados miembros de la ONU, un listón que se superó, aunque el texto tuvo menos apoyo que las anteriores resoluciones críticas con Moscú votadas desde el inicio de la guerra. Además de Estados Unidos y la propia Ucrania, respaldaron la medida los países de la Unión Europea, naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Colombia, Perú o Uruguay, y otros estados como Australia, Canadá, Turquía o Noruega. En contra votaron 24 países, entre ellos la propia Rusia, China, Cuba, Irán, Nicaragua o Siria. Mientras, 58 estados optaron por abstenerse, incluidos Brasil, Egipto, El Salvador, la India, México, Nigeria, Pakistán o Arabia Saudí.